Muy buenas tardes, que tengan todos ustedes. Hoy nos encontramos en pleno del Consejo de Ministros, hoy día sábado 2 de mayo. Iniciamos el día de ayer un nuevo mes, el mes de mayo, y recordamos que hace menos de dos meses que estamos inmersos en este complejo problema aquí en el Perú y el mundo. El 6 de marzo se anunció el primer caso de un peruano contagiado por el virus, el COVID-19. El 15 de ese mismo mes declaramos Estado de Emergencia Nacional para enfrentar esta compleja enfermedad. Y hoy empezamos el mes de mayo con información relevante al respecto. Estamos en Consejo de Ministros, aún no ha concluido, hemos empezado a las 9 de la mañana. Tratamos de dar la conferencia cuando se concluya el Consejo de Ministros para dar cuenta de todo lo acordado. Pero hay veces la agenda es amplia y entonces requiere hasta horas de la tarde concluir la agenda del Consejo de Ministros. Y dado que siempre hemos acostumbrado a estar alrededor de las 12 de la tarde dando cuentas al país de la información relevante a la cual estamos obligados como autoridades de dar de cara a todos los ciudadanos, hemos hecho una paralización de este Consejo de Ministros para esta conferencia y luego la reanudamos para concluir la agenda del mismo. Como parte de la agenda, el día de hoy, temprano en la mañana, estuvieron presentes personal del Ministerio de Salud, donde evaluamos precisamente la evolución de las cifras de esta enfermedad. y nos daban cuenta de que al día de hoy tenemos 355.604 personas que han sido muestreadas. Miren, 355.000 personas. Y veía en el archivo que hace solo cuatro semanas, el día lunes 6 de abril, dábamos cuenta que habíamos muestreado 20.414 personas. En cuatro semanas hemos pasado de 20.000 a 355.000. El promedio es 12.500 personas por día, que es lo que habíamos establecido y comprometido, pero en la última semana el promedio está por alrededor de 20.000 personas por día. Venimos incrementando porque estamos haciendo un mayor esfuerzo de verificar el nivel de propagación del virus en poblaciones específicas. Hemos ido a mercados, dimos cuenta el día miércoles que estuvimos en la última conferencia dando la información a todo el Perú, al personal que está en primera línea, de hospitales, de policías, fuerzas armadas, del INPE, como también a las diferentes poblaciones, regiones de todo el país. De estos 355.000 ciudadanos que han sido muestreados, tenemos que 313.070 han dado como resultado negativo a la prueba y 42.534 han dado resultado positivo. Entonces es ahí donde tenemos que hacer también la explicación de cómo va la evolución de esta curva, porque siguen aumentando los casos, pero lo que podemos y también ustedes ciudadanos pueden verificar es un dato que es sumamente importante para ver cómo va el contagio de esta epidemia, es ver cada qué tiempo se duplica los casos positivos. Cuando empezó la epidemia y por eso es que tomamos decisiones, se duplicaba cada dos a tres días. Entonces esa era la tasa de crecimiento del contagio, cada dos a tres días se duplicaba la cantidad de casos positivos. Luego cuando evaluamos los resultados del estado de emergencia, encontramos que ya se duplicaba cada cinco días. Entonces habíamos distanciado el plazo en los cuales se duplicaba el contagio. Ahora estamos en alrededor de cada ocho días. Ustedes verifiquen, hoy día tenemos 42.534 casos positivos. ¿Cuándo tuvimos la mitad? 21.000 es hace ocho días. Entonces se está duplicando cada ocho días. Sigue aumentando los casos, pero aumenta también la distancia. Eso es un buen indicador que nos permite avizorar que esta curva ya va a tender hacia la baja como todos esperamos. Mientras que eso ocurra, tenemos que seguir trabajando con la misma responsabilidad. Aquí de ninguna manera podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir y seguir e insistir en este trabajo responsable que tenemos todos los peruanos. Y aquí estamos, nosotros poniendo todo nuestro esfuerzo y también esperando que hagan lo propio todos los peruanos. Sobre estos 42.534 casos positivos, tenemos que manifestar que 5.098 se encuentran hospitalizados. También preguntamos hoy día y nos dieron la información cuántos, cuántas camas de hospital tenemos y tenemos 7.561. 7.561, al día de hoy, información, hoy a nivel nacional, 7.561 camas disponibles para atender casos de COVID, de los cuales 5.098 ya están usadas, están ocupadas y en consecuencia quedan 2.463 disponibles. En cuanto a pacientes que llegan a las unidades de cuidados intensivos, tenemos 671 que a la fecha de hoy están en UCI con ventilación mecánica. ¿Y cuál es el total de camas UCI que tenemos disponibles hoy para el COVID? 849 a nivel nacional, lo que nos queda todavía una oferta disponible de 178. Tanto camas hospitalarias como las camas UCI, lo hemos dicho, esta es la información nacional. Sin embargo, hay algunas regiones en particular que ya tienen muy poca disponibilidad o en algunos casos ya no tienen disponibilidad. Y ahí es donde ponemos mayor esfuerzo en aumentar la oferta. Como también hay regiones que tienen disponibilidad de camas UCI y que no las usan porque su población no la requiere. O sea, las personas por el tamaño reducido en número en algunas regiones que tienen el virus, no han requerido de este cuidado intensivo en estas regiones. Y entonces ocurre que en algunos casos tenemos regiones con disponibilidad de camas UCI y en algunas otras regiones donde tenemos ya muy poca disponibilidad. Y eso es lo que tiene que ver el comando. El comando de operaciones del sector salud es el que ve cómo compensa este tipo de situaciones para que finalmente podamos atender. Y no interesa, ya lo hemos dicho, si es de salud, del MINSA, de clínicas privadas o de las Fuerzas Armadas y Policías, tenemos que ver cómo logramos que los servicios estén a disposición del ciudadano que las necesita. Para ello es que también disponemos de que los ministros que tienen como responsabilidad una región estén viajando permanentemente a las diferentes regiones del país para poner todo el esfuerzo de articulación y mejorar la respuesta del sistema de salud para los casos donde están más complicados. Entre ellos es el caso de Lambayeque, la región Lambayeque. El ministro responsable de la región Lambayeque es el ministro de Defensa. El ministro Martos ha estado ayer en la región Lambayeque, acompañado con el ministro de Salud, viendo y sabiendo lo complejo y delicada que es la situación en Lambayeque, analizando y viendo opciones para mejorar la respuesta. La ministra Rocío Barrios, ministra de la Producción, ella tiene como responsabilidad la región Loreto. Ayer ha estado en Loreto. Ella ha estado ayer con las autoridades en Iquitos, viendo también cómo se mejora. En estas dos regiones, Lambayeque y Loreto, la cantidad de personas que han sido infectadas por el virus ha generado una gran demanda de camas hospitalarias, rebasando la capacidad que tenían los propios establecimientos hospitalarios de las regiones. Se han habilitado espacios para poder atender a la gente que con síntomas requiere una atención y en esta situación de emergencia se están tomando decisiones permanentemente para mejorar. El día de ayer han ido varios viajes de avión hacia Iquitos, porque no hay otra forma de llegar hasta la capital de la región Loreto, llevando personal, insumos médicos para poder atender a la población. A pesar de este esfuerzo, seguimos reconociendo que en estas dos regiones falta aún un mayor esfuerzo y ese es el compromiso que estamos asumiendo. Hay otras regiones que tienen un poco de holgura, pero también hay que verlas, como la región de Piura, de Tumbes, la misma región de la Libertad. Por eso ayer estuvo en Piura el ministro de Vivienda, el ministro Yañez, que tiene como responsabilidad la región de Piura. Fue acompañado con la doctora Zulema, que ella, obviamente, por ser médico de profesión y conocer, también acompañaba al ministro de Vivienda para articular con las autoridades de Piura y ver cómo se mejora la respuesta. Entonces, estamos con una visión nacional, sabiendo que el problema es complejo, pero en función de esa complejidad, tomando decisiones día a día para poder atender esta demanda. Entonces, ya tenemos este fin de semana, ya está habilitada dos torres más aquí en la ciudad de Lima, de la Villa Panamericana, para a partir de la próxima semana poder albergar 800 pacientes más, solamente ahí en la Villa Panamericana, es en Villa El Salvador. Pero tenemos que seguir ampliando nuestra oferta. Ahora es 7.561 camas a nivel nacional. Y entonces, para eso es que E-Salud ha trasladado un hospital de campaña a Iquitos, el cual, a partir de la próxima semana, se pondrá también a disposición para que pueda albergar a más pacientes COVID en esta ciudad. Lo propio está haciendo, trasladando un hospital para la Mayeque, entonces, que son las regiones que requieren mayor atención. A través del Ministerio de Defensa, de la Marina de Guerra, también se habilitó un hospital adicional de apoyo en la región de Piura. Y así vamos viendo cómo instalamos mayor capacidad de respuesta, mayor oferta en las diferentes regiones del país. Aquí, por ejemplo, además de las dos torres de la Villa Panamericana, el hospital, en el hospital Mongrut, se está habilitando al lado del hospital un hospital de construcción rápida para poder atender también a 600 pacientes más COVID en esta ubicación. Y a mediados de mayo, el 15 de mayo, ya tendremos esta oferta de 600 camas adicionales. Entonces, estamos haciendo todo el esfuerzo de que en la medida que haya mayor cantidad de pacientes que requieran esta atención, tenemos que ir respondiendo nosotros a esta demanda. También manifestarles que hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado un decreto supremo bastante importante. Este se refiere a la reanudación de algunas actividades económicas en este mes de mayo que hemos iniciado. Es fundamental que nosotros ya podamos establecer con todo el cuidado del caso la reanudación de algunas actividades, viendo el análisis propio de nuestra realidad, haciendo también un análisis comparativo con la realidad de otros países que en esta etapa de la epidemia ya comienzan a reactivar su economía. También nosotros tenemos que, con responsabilidad, tenemos que comenzar a reactivar algunas actividades, porque hay que buscar el equilibrio. ¿Cómo controlamos la epidemia? ¿Cómo controlamos la enfermedad? ¿Cómo disminuimos los contagios? Pero a la vez, con cuidado, con responsabilidad, ¿cómo iniciamos algunas actividades para que genere también puestos de trabajo que reclama la ciudadanía? Entonces, ese equilibrio tan delicado de encontrar es lo que estamos proponiendo a través de este decreto supremo. Este decreto supremo parte de un estudio, tiene como base un estudio que ha elaborado el Ejecutivo, donde plantea reactivar la economía del Perú en cuatro fases. Cada fase tiene aproximadamente un tiempo de un mes, mayo, junio, julio y agosto. En cuatro meses poder reactivar las actividades que permitan un control en su desarrollo. Y entonces, algunas de ellas, en base a un análisis, un estudio, ya se ha considerado para que comiencen a partir del mes de mayo. ¿Cuándo van a empezar? Ya estando el decreto supremo aprobado el día de hoy, se comienzan a desarrollar los protocolos, porque tiene que haber un protocolo de inicio. No es que se apruebe el DS e inmediatamente se inicia una actividad. No, tiene que haber un protocolo que permita un control para que las personas involucradas en esta actividad puedan tener la seguridad que ni ellos se contagien ni contagien al resto de la ciudadanía. Entonces, el inicio seguramente va a ser gradual, va a ser un poco lento, pero hay que iniciar y esa decisión ya la hemos tomado hoy en Consejo de Ministros para que podamos iniciar algunas actividades. Para ello también nosotros creemos que este tipo de decisiones deben consensuarse con los diferentes actores de la sociedad, porque reanudar las actividades es algo que requieren los trabajadores, los ciudadanos que quieren, también las empresas. Pero también necesitamos los expertos en salud de que puedan ver y controlar de que esto se haga bajo criterios racionales. Hay una comisión que se creó para tal fin, que es la que también ha revisado y está conforme con la propuesta de reanudación de actividades en forma gradual. Pero también nosotros, como lo informamos el día miércoles, creemos oportuno que en un foro amplio, donde participen todas las fuerzas políticas, económicas, sociales del país, también poder exponer y explicar este plan de reanudación de actividades, como también la situación de la evolución de esta epidemia en nuestro país. Por eso hemos creído oportuno coordinar con el foro del Acuerdo Nacional para tener una amplia reunión este martes. El martes estaremos, el martes 5 de mayo, en breves días, desde las 9 de la mañana ya hemos coordinado con los integrantes del foro del Acuerdo Nacional para tener una reunión donde estaremos tratando con amplitud estos temas. Estamos coordinando los detalles de cómo se va a llevar a cabo esta reunión para mantener las indicaciones que debemos todos cumplir, de que no haya riesgo de contagio en este tipo de reunión. Así que lo haremos también de manera remota, con la participación de todos los integrantes del foro del Acuerdo Nacional. No dudo que va a ser una buena oportunidad de análisis, de debate, de recibir también aportes, recomendaciones, que como siempre lo hemos hecho, con gusto los recibimos para implementar todas las que correspondan. Así que va a ser una cita muy importante la de este próximo martes. Decirles también que sobre la necesidad de que, por un lado, hablamos de reactivar algunas actividades, pero también dijimos que de ninguna manera podemos confiarnos y permitir que el contagio continúe. Porque el miércoles de la semana pasada informamos que habíamos ido a evaluar al mercado Caquetá, aquí en el distrito de San Martín de Porres, y habíamos encontrado en una evaluación que se hizo a los vendedores y vendedoras del mercado de Caquetá, que aproximadamente el 20% estaban con el virus COVID-19. Hoy hemos hecho una nueva evaluación. Hemos ido al mercado San Felipe en Surquillo y hemos hecho la prueba a 631 personas en el mercado de Surquillo. ¿Saben ustedes cuántas personas han dado positivo? 261. Más del 40%. Ese es el riesgo que tenemos en los mercados si es que no respetamos el distanciamiento, si no respetamos las normas de limpieza para poder ir y comprar. Obviamente, nuestros artículos de primera necesidad que uno adquiere en los mercados, pero cumpliendo los procedimientos, los protocolos. Ha estado desde muy temprano en el mercado de Surquillo el ministro de Salud, el ministro de Defensa, el ministro de Agricultura, han estado ellos. Ellos directamente, los ministros, los jefes sectoriales, constatando esta situación. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Eliminar los mercados? No, de ninguna manera. O sea, los mercados tienen que operar. No hay forma de que una comunidad actúe, funcione, sin mercados. Pero estos mercados deben tener ahora, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de contagio, condiciones mínimas que muchos no están cumpliendo. Entonces, tenemos ya un plan para Lima de intervención para replantear la forma de funcionar de los mercados. Lo hemos visto en Caquetá, lo estamos viendo en Surquillo. O sea, ya no, con estas dos muestras, ya no es necesario que vayamos uno por uno para comprobar que está el COVID ahí listo para contagiar. Entonces, con los alcaldes, que son los responsables directos de los mercados, pero no decimos, ya, es tu responsabilidad, tú ve qué haces. No, ¿es responsabilidad del gobierno local? Sí. ¿Es responsabilidad del municipio? El manejo adecuado de los mercados, sí. Pero no decimos, hazlo tú, hagámoslo, juntos. Somos corresponsables. Entonces, Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Producción, veamos y replanteemos la forma de funcionar de un mercado. Y estoy seguro que los comerciantes son los primeros interesados en cambiar, porque así van a permitir dar un buen servicio a los ciudadanos que vayan a adquirir productos en ese mercado. Pero si los propios comerciantes saben que su mercado es un centro de contagio, obviamente van a perder clientela. Y ellos necesitan llamar a la clientela, pero darles un buen servicio donde le dan los productos de primera necesidad, productos de calidad, pero sin riesgo de contagio. Entonces, tenemos que intervenir. Es fundamental trabajar los mercados de todo el Perú. Esto es una demanda, no de ahora, de siempre. O sea, siempre hemos visto que los mercados necesitaban ponerse a tono a los nuevos tiempos. Los mercados requerían, en su gran mayoría, no todos, porque hay mercados también que son ejemplos de funcionamiento. Entonces, qué mejor oportunidad que esta para mejorar los mercados. Y hagámoslo juntos, y lo estamos haciendo. El Ministerio de Agricultura, antes de tener estas cifras, ya había planteado una propuesta de mercados itinerantes. Y se propuso establecer 900 mercados itinerantes, así, cumpliendo todas las condiciones mínimas de salubridad en los mismos. Ya ha implementado 200, 200 en 900 que se ha propuesto. Pero son, la tarea, nos estamos dando cuenta que es mucho mayor. Así que vamos a seguir trabajando en ello, no solamente en estos nuevos mercados itinerantes, sino también en los mercados, en los mercados antiguos, los mercados de barrio, los mercados de mayoristas, esos mercados a los que uno siempre va, pero que no tenían las condiciones adecuadas, es el momento. Juntos tenemos, pero tenemos que hacerlo ¿cuándo? ¿Lo hacemos el próximo año o lo hacemos? No, ahora tenemos que hacerlo. Si queremos contener y de aquí y comenzar las actividades de manera gradual, tenemos que hacerlo ahora. Y esa es una gran tarea. Hemos conversado que en algunos casos la autoridad local podría requerir algún presupuesto adicional para intervenir mercados porque son grandes y requieren una inversión importante para darle las condiciones mínimas. Ya hemos conversado con la ministra de Economía para sacar una norma que facilite también dar los recursos porque esto es una inversión, un mercado en condiciones adecuadas. No vamos a invertir, no vamos a gastar, vamos a invertir porque va a ser mucho más lo que vamos a ahorrar evitando el contagio y que la enfermedad, que el COVID esta u otras enfermedades sean focos de contagio en los mercados. eso tenemos que evitarlo y vamos a trabajar en ese sentido. Luego también manifestar que en esta reunión ya hemos terminado de analizar y concluir sobre los lineamientos que vamos a seguir para cumplir con el compromiso que hicimos en una reunión anterior del bono universal de los hogares del Perú. Hemos determinado que sacando del total de hogares, que son 9 millones de hogares, retirando a los hogares que tienen un ingreso porque algún miembro está en planilla y tiene asegurado un sueldo mensual, son alrededor de 6 millones 800 mil hogares el que necesitan este bono de 760 soles, los cuales ya algunos están recibiendo a través de estos padrones que se determinaron en los días o semanas pasadas. Ahí también tenemos que mejorar porque así como los mercados son centros de aglomeración que permiten el contagio, los bancos, incluso para algo bueno que es ir a cobrar su bono, también son centros de aglomeración que propician el contagio. Y entonces con la experiencia que hemos ganado en esta primera fase de entrega del bono de 380 y que ahora ya hemos comenzado a dar el bono de 380 para cumplir los 760 comprometidos es que se está mejorando el sistema y el mecanismo y le hemos pedido tanto a la ministra de trabajo que se encarga de parte de ese padrón como a la ministra de desarrollo e inclusión social que ve los otros hogares la suma de los dos van a llegar a los 6.800.000 hogares que vamos a llegar e incluso si hay hogares que después que tengamos el padrón no hayan sido considerados vamos a dar los mecanismos para que puedan inscribirse y puedan sumarse porque queremos que de este esfuerzo no quede ningún hogar sin ser atendido con este bono económico que va a permitir precisamente paliar estas semanas y meses que ha habido de estado de emergencia en nuestro país pero yo quisiera que ustedes en sus viviendas sigan un video corto que ha elaborado el ministerio de desarrollo e inclusión social donde indica cuáles son las formas para poder precisamente cobrar este bono familiar universal que es fundamental que conozcan porque lo que ocurrió al inicio cuando dijeron voy a ver se iban cantidad de personas al banco para preguntar en ventanilla si es que eran o no acreedores del bono pero ahora no hay un sistema mucho más moderno para que y más rápido y más práctico para que se pueda saber y puedan recibir este bono que ya se comenzó a transferir hacia estos hogares yo quisiera que pongan ese video y luego continuamos con la última parte de esta conferencia ya inició el segundo pago de subsidio yo me quedo en casa con cuatro modalidades ingresa a la página yo me quedo en casa punto p te recomendamos primero revisar los pasos que deben seguir según la modalidad que se te haya asignado cuando estés listo entra a la página de inicio coloca tu número de dni su fecha de emisión y hazle check al código captcha si te toca esta pantalla tu modalidad es depósito en cuenta esta modalidad te permite recibir el dinero directamente a tu cuenta y podrás cobrarlo en la red de cajeros multirred del banco de la nación si te toca esta pantalla deberás usar la billetera electrónica tunki de interbank así podrás retirar el bono en cualquier cajero global net si no cuentas con la aplicación descárgala en tu celular o infórmate en tunki.com.p si te toca esta pantalla tu modalidad es banca por celular para ello deberás completar los formularios con el nombre de tus padres tu fecha y lugar de nacimiento tu número telefónico y el operador al que pertenece te llegará un mensaje de texto al celular registrado digite el código que te enviaron para validar tu número de celular puedes registrar un correo electrónico de manera opcional ahora puedes crear tu clave nacional y habrás tenido un registro exitoso próximamente te llegará un mensaje de texto con una clave de ingreso a la banca celular del banco de la nación no borres el mensaje al ingresar a la banca celular con la clave asignada podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el subsidio monetario tu clave de retiro tiene una validez de 48 horas podrás usarlo en cualquiera de los cajeros multirred del banco de la nación finalmente si te toca esta pantalla tu modalidad es giro en ventanilla en este caso podrás escoger tú mismo el departamento provincia y distrito más cercano además de la agencia del banco asignado y el día más conveniente para ti para más información llama al 101 o ingresa a mibis.gov.p Perú está en nuestras manos protégete del coronavirus Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú El Perú Primero Bien como pueden apreciar ahora hay una serie de mecanismos que está usando los dos ministerios que tienen esta responsabilidad para llegar hacia las familias que requieren este bono de una manera más oportuna y mucho más rápido hemos visto algún análisis que se hizo respecto a que el primer tramo de este bono ha demorado mucho y sí, efectivamente ha demorado más de lo que nosotros pensábamos por eso es que ahora nos hemos puesto como meta de que en el mes de mayo podamos cubrir por lo menos el 85% del monto total que tenemos previsto para este bono universal de hogares entonces y por qué no el 100% porque siempre va a haber un 15% que va a estar muy alejado en zonas rurales pero que sí vamos a llegar pero tenemos que llegar prácticamente hasta su sitio de residencia de estas familias de estos hogares o también como hemos dicho puede existir una cantidad importante de hogares que no estén en el registro del padrón y tenemos que incorporarlo para también considerarlo y hacer la transferencia pero sí podemos decir que estos 6.800.000 hogares por lo menos un 85% tenemos el firme propósito de que tengan este dinero estos 760 soles en cada uno de los bolsillos de los hogares que le necesita en este mes de mayo vamos a hacer todo el esfuerzo y estamos trabajando con todo el ímpetu para así hacerlo decirles también que hoy ya a través de las normas correspondientes el ministerio de justicia me ha alcanzado ya algunos documentos de conmutación de pena y de indultos para algunas personas que están privadas de su libertad y que nosotros vamos en esta coyuntura a posibilitar de que salgan ya de inmediato de la cárcel hemos visto que la situación penitenciaria es crítica es caótica son cerca de 100.000 presos a nivel nacional rebasando la capacidad que tienen los establecimientos penitenciarios bajo eso hemos hecho toda una estrategia para comenzar a poder permitir salir pero a quien sí le corresponda o sea sí debe salir y por eso ahora ya he firmado el primer grupo donde hemos priorizado por ejemplo hay personas privadas de su libertad que son madres con hijos están con sus niños en el penal entonces a ellos estamos dando la facilidad para que salgan a sus domicilios o hay personas mujeres que están embarazadas entonces tenemos que darle toda la la facilidad y así como ellos hay un grupo un primer grupo y vamos a seguir calificando sin correr el riesgo de que puedan salir personas que deben mantenerse en la cárcel como son los violadores los criminales los extorsionadores los narcotraficantes que ellos deben continuar en la cárcel pero los que sí reúnen los requisitos para que puedan salir ya a partir de hoy hemos firmado los primeros documentos para que salgan siempre recomendamos de que nosotros podemos hacer análisis de las personas privadas de su libertad que están sentenciadas pero hay más de 30.000 personas en la cárcel que no tienen sentencia que tienen solamente un proceso en curso entonces siempre pedimos que el Poder Judicial revise estos casos para que vean quienes corresponde salir entonces es necesario que pueda tomarse decisiones al respecto cada quien en lo que corresponde nosotros en los sentenciados las personas que realmente requieren esta facilidad le estamos dando ya en este momento manifestarles que también un tema que es necesario dar cuenta que hemos hablado telefónicamente con el presidente de China el mandatario Xi Jinping el presidente chino hemos tenido una larga conversación telefónica para ver precisamente las características de esta pandemia y cuál es el enfoque que le estamos dando aquí en el Perú el enfoque que le han dado en China todos sabemos que esta pandemia inició en China y en consecuencia tenemos mucho que recibir de parte de China como recomendación y como apoyo hay un gran compromiso del gobierno chino a través de su presidente de apoyar no solamente en equipo en accesorios sino principalmente en el conocimiento científico para que crucen la información con lo propio que estamos trabajando aquí en el Perú ha sido una conversación muy útil que estamos seguros que los resultados de este compromiso asumido por ambos presidentes quien habla en mi condición de presidente del Perú como el presidente chino se va a ver en las próximas semanas porque hay un compromiso de agilizar esta relación para atender las necesidades de esta pandemia por último decirles de que en la situación actual que nos encontramos en la al estar ya en el día número de la desde que empezó el día 47 de este estado de emergencia lo que tenemos que hacer es lo que hemos dicho desde el inicio poner todo el esfuerzo para poder salir adelante ahora que ya vemos que van a empezar algunas actividades que vemos que por dura que sean las cifras de la última semana indican que estamos llegando al inicio de este punto en que debe comenzar el declive y comenzamos también el ascenso de actividades productivas que van a generar una mayor demanda también de fuentes laborales en las próximas semanas manifestar el compromiso de seguir trabajando juntos para lograr este objetivo nosotros lo dijimos desde un momento esto iba a ser un proceso muy duro muy difícil hay noticias que en los últimos días también han sido alentadoras hablamos de que hay procedimientos de tratamiento a los pacientes por COVID que están mostrando mejores resultados la experiencia propia en el Perú como la experiencia en otros países nos permite tener mayores esperanzas de tratamiento adecuado a los pacientes que están siendo comprometidos con el virus COVID-19 se están aplicando y estamos recibiendo y estamos recibiendo mejores resultados pero adicionalmente laboratorios científicos de diversas partes del mundo indican que también la vacuna que se preveía conseguir recién para segundo trimestre del próximo año indican resultados auspiciosos que incluso dicen que para el último trimestre de este año ya podrían contarse con la vacuna están trabajando la ciencia a nivel mundial con mucho esfuerzo para encontrar una cura a esta terrible enfermedad tenemos nosotros la confianza que así va a ser mientras que eso ocurre nosotros aquí en nuestro país seguiremos trabajando seguiremos renovando día a día el esfuerzo mientras que algunos caen en el camino y su ánimo no les da para más nosotros tenemos que renovar ese ánimo tenemos que renovar el entusiasmo esos son los momentos difíciles donde no podemos renunciar son en estos momentos donde no podemos claudicar es ahora donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo nosotros lo vamos a hacer esperamos que ustedes también lo hagan si lo hacemos juntos tengan la seguridad que por complejo que es esta enfermedad vamos a salir adelante estamos en ese camino fuerza fuerza Perú juntos lo podemos hacer muchas gracias preguntas gracias señor presidente señores ministros la primera pregunta es de latina televisión señor presidente el ministro de salud fue confrontado por autoridades de lambayeque por la reducida cantidad de pruebas rápidas que se llevaron a la región además de la falta de medicamentos para atender a los pacientes como toma esta actitud de las regiones frente al ejecutivo la curva de contagios sigue en ascenso y no refleja un horizonte favorable está en los planes de gobierno culminar esta etapa de estricto aislamiento sin haber alcanzado el pico de contagios bien como lo hemos dicho al inicio de la conferencia de un ascenso en el número de casos que en el inicio hace 45 50 días se daba se duplicaba cada dos a tres días la cantidad de contagiados luego a mitad de de este periodo de estado de emergencia se redujo a duplicar los casos positivos cada cinco días y hoy ustedes pueden verificar con la información que damos todos los días se duplica el caso de contagiados positivos cada ocho días entonces lo que quiere decir que la tendencia es de que va subiendo pero ya la curva se va echando ya no va a empinar sino se va echando esa es la tendencia que podemos apreciar y que estamos seguros que se va a ratificar en los próximos días sobre la pregunta específica en Lambayeque efectivamente Lambayeque es una de las regiones que tiene actualmente la mayor cantidad de casos por tamaño de población y obviamente está en una situación crítica eso llama a una actitud totalmente justificada de presión de autoridades y población de Lambayeque que nosotros tenemos que responder a la altura de esta situación difícil que vive Lambayeque vamos y es lo que hemos visto el día de hoy el día de hoy el ministro como es el gobierno no rehuye la responsabilidad si el principal problema en el Perú ahora como producto del COVID es Lambayeque el ministro va a Lambayeque va y da la cara y va y constata lo difícil que está la situación para que en función de esa situación planteemos medidas de solución fácil sería darle espalda a Lambayeque de ninguna manera vamos a darle espalda a Lambayeque vamos a estar ahí presentes y a pesar de lo complejo que es la situación en Lambayeque como también lo es en Loreto vamos a estar presentes y hoy día gran parte del tiempo de este consejo de ministros hemos tomado para analizar precisamente la situación en Lambayeque en Quito así que vamos a estar ahí y tengan la seguridad que vamos a poner si a nivel del Perú estamos haciendo un gran esfuerzo a nivel de estas regiones que tienen un mayor compromiso de la del virus en sus habitantes vamos a poner mayor esfuerzo aún así que vamos a seguir trabajando en su región La segunda pregunta es del diario El País Presidente ¿por qué sólo pueden hacer 800 pruebas diarias para los desplazados que se transportan bajo coordinación del gobierno? ¿cuáles son las proyecciones de que los desplazados que retornan por sus medios se contagien y contagien a otros en la ruta? ¿qué harán para contener la propagación? Yo vería que el Premier nos conteste esta pregunta por favor Presidente gracias oportunamente el Ministerio de Salud nos explicaba de que la contención para el contagio tiene dos respuestas una de carácter social y otra de carácter médico en lo que respecta a la contención social esto pasa por la disposición que vimos como gobierno oportunamente de la llamada inmovilización social obligatoria y obviamente cuidando el bienestar y la salud de todos los peruanos sin embargo no podemos pasar por alta también la circunstancia legítima por cierto que tienen muchos con nacionales de querer retornar más por situaciones socioeconómicas a sus lugares de origen a efecto de ello se ha estado flexibilizando y facilitando este retorno no es tan cierto que se diga que se están retornando solamente 800 personas no podemos cuantificar en una cifra específica inicialmente sí hay que admitirlo pero era por una cuestión de orden de planificación y necesaria coordinación con los gobiernos regionales por ejemplo el día de hoy se tiene previsto el retorno a 8 regiones de un total de 1670 personas 1670 personas sea por vía terrestre o vía aérea y es importante enfatizarlo a la fecha de manera ordenada y coordinada ya han retornado 14.267 personas y todas ellas pasan por un control estricto de salud a través de las llamadas pruebas rápidas y de ese proceso se identificó a 624 personas como positivas las mismas que han sido reorientadas y ubicadas en los albergues que en su momento identificó la ministra Fabiola Muñoz que tiene bajo su responsabilidad el monitoreo de estos espacios sociales reiterar la premisa de que si bien se puede retornar pero eso tiene que ser ordenado previo tamizaje de salud y previa coordinación porque también no pasemos por alto que no es meramente retorno sino el necesario sometimiento a una cuarentena para evitar todo tipo de contagios y solamente complementar que el limitante no necesariamente es la cantidad de pruebas el limitante para poder hacer y facilitar este retorno de ciudadanos que quieren ir a sus regiones de origen es de que haya esta coordinación con las autoridades que los van a recibir allá entonces nosotros ya hemos recibido aquí 630 mil pruebas rápidas y la próxima semana llegan ya un lote de 400 mil más es decir vamos a tener más de un millón de pruebas aquí en el país entonces no es tanto la disponibilidad de pruebas la prueba es un requisito son otros mucho más complejos los que se requieren y por eso a veces demora un poco porque podemos tener la disponibilidad la movilidad puede estar pero luego para llegar al sitio de destino a la ciudad de destino no hay donde poder recibirlos para que no genere el riesgo de contagio puede haber ciudades que estén manejando muy bien esta enfermedad y entonces llega gente que son suyos son lugareños pero no se sabe si están o no están en el proceso de incubación del virus y podrían generar contagios entonces ese detalle es el que tenemos que cuidar entonces nos ponemos en el caso de los que quieren regresar y hay que ver una forma de ayudarlos pero también hay que ponernos en el caso de los ciudadanos de las ciudades donde van a llegar para que también sea una articulación segura y eso es lo que estamos haciendo felizmente hay mucha voluntad y ánimo de diálogo no solamente de parte nuestra sino de los propios ciudadanos para poder hacer este retorno de los que quieren de una manera ordenada y segura la tercera pregunta es de RN Radio y Televisión Yurimaguas de Loreto buenas tardes el nuevo hospital Santa Gema de Yurimaguas en Loreto es considerado un hospital referencial de COVID-19 sin embargo su recepción demoró mucho tiempo y por emergencia nacional sanitaria está funcionando aún sin resolverse 50 observaciones una de ellas es que no cuenta con una planta de oxígeno actualmente en el hospital antiguo se invierten 36.000 soles mensuales sin gastos en pacientes COVID-19 en un escenario de pandemia la inversión sólo un oxígeno sería cinco veces más en un mes el expediente contemplaba el presupuesto para la construcción de la respectiva planta de oxígeno ¿por qué se obvió su construcción? de igual modo los ventiladores mecánicos para adultos y neonatales son coreanos y no alemanes estos últimos tienen una duración de vida de cinco años en comparación a las coreanas ya que estos ventiladores funcionan 24 horas además la nueva infraestructura del nuevo hospital de Yurimaguas con lluvias torrenciales ocasiona inundaciones en viviendas adyacentes conocemos su espíritu de lucha contra la corrupción y se espera que haya una auditoría general sin sesgo alguno bien sobre esta pregunta que es específicamente de Yurimaguas porque es un medio de comunicación de Yurimaguas quien ha salido sorteado yo le pedía al ministro de salud habla sobre temas del hospital pero también que luego complementa la ministra de producción que es la ministra responsable de toda la región Loreto para que pueda verlo pero por favor ministro de salud gracias señor presidente antes de Yurimaguas quisiera complementar el viaje que tuvimos a a la Mayeque efectivamente en un momento de la reunión se planteó que habíamos llevado solo 500 pruebas el consejero regional obviamente se había ofuscado porque creía que en toda la epidemia se había llevado solo 500 pruebas cuando en realidad lo que estábamos llevando era un set de pruebas rápidas para hacer una operación similar a la que se ha hecho el día de hoy en el mercado de Surquillo para que ellos puedan identificar en varios mercados cuál es la situación que se encuentra esos centros de Abasco en realidad a Lambayeque se ha llevado 21.200 pruebas serológicas hasta el momento 1.300 pruebas moleculares y el día de ayer E-Salud y nosotros hemos llevado 400.000 mascarillas comunitarias que es la que actualmente estamos repartiendo en todo el país que son parte de un lote de 10 millones de mascarillas comunitarias se llevaron 20 toneladas métricas por parte de salud de equipos de protección personal los cuales además fuimos a supervisar en los hospitales nosotros hemos como Ministerio de Salud contribuido con 13.500 piezas adicionales a las que ya habíamos enviado anteriormente que suman unas 600.000 piezas de equipo de protección personal para todos los profesionales que trabajan en la zona se anunció además la construcción de un hospital una construcción rápida de 110 camas de hospitalización y 10 UCIs y se han abierto 220 plazas de trabajo para profesionales en la que van a reforzar la atención de esa zona en los cuales adicionalmente se les ha entregado 15.000 tabletas de cloroquina hidroxicloroquina el día de ayer entonces hubo un malentendido felizmente la aproximación con la población me ha permitido entregar toda esta información y que ahora ratifico vía esta gran oportunidad en relación con Yurimaguas efectivamente esa infraestructura está todavía en pleno proceso de recepción con observaciones obviamente no en las gestiones anteriores optaron por recibirla para que la población de Yurimaguas tuviera un lugar donde recibir la atención mejor que la que tenían anteriormente sin embargo como es el espíritu y el accionar de este gobierno nosotros por supuesto no vamos a dejar que sea manchada por ningún ninguna sombra de corrupción este proceso y actuaremos en concordancia en relación con el oxígeno es una es un gran reto la epidemia que nos está presentando en todo el país la demanda de oxígeno ha escalado como ha escalado la demanda de equipo de protección personal unidad de cuidados intensivos camas profesionales lo mismo está pasando con el oxígeno y estamos tratando de resolverlo tanto en Yurimaguas como en Iquitos en este momento que es un elemento muy muy crítico gracias señor presidente gracias por favor la ministra Rocío Barrios para que complemente como responsable la región gracias presidente durante esta semana debemos mencionar que hay un aproximado de 12 casos positivos no todos hospitalizados ninguno en camas de UCI hasta la fecha se han trasladado a Iquitos como región 3.600 pruebas rápidas sin embargo solo para Yurimaguas han sido destinadas hasta el día de hoy mil pruebas rápidas en estos tres días adicionalmente se ha llevado a Yurimaguas un aproximado de casi poco más de 5 toneladas tanto de material de protección médica medicamentos también como todo lo que tiene que ver con insumos y reactivos también para esta semana está programada presidente la que viene la instalación de una cámara frigorífica que se ha recepcionado para esa zona así como también se ha podido distribuir 11 toneladas de víveres para algunas zonas que están completamente desconectadas y que se ha hecho vía puente aéreo durante la siguiente semana se continuará con el puente aéreo presidente para poder seguir llevando las otras cosas Muchas gracias No, solamente remataba la pregunta aparte de los temas operativos logísticos sobre un tema que podría haber habido una posible corrupción en esta construcción de este hospital este es un mal endémico de nuestro país la corrupción mire en pleno proceso de un estado de emergencia con tanta necesidad también tenemos ahora denuncia de corrupción y que nos hemos comprometido a hacer un seguimiento y el control adecuado para que se termine los responsables en cualquier caso que pueda haberse un aprovechamiento en este tema pero específicamente lo único que podemos decir es que esta observación o denuncia que hace este medio de comunicación de Yurimagua lo haremos verificar por el orden de control interno y de ser necesario por el ministerio público La cuarta pregunta es de Diario Ojo La cifra de contagios continúa en ascenso ¿Se tiene un convalidado de cuáles son los distritos con más casos de coronavirus en el país? Actualmente la sala situacional del COVID-19 solo muestra cifras oficiales por regiones y por su parte Salud ha elaborado un mapa del calor según los casos que atienden ¿Cuál es el plan de trabajo en estos puntos de mayor propagación del virus? Señor presidente si bien el apoyo económico es necesario ¿No cree que el pueblo no ha respondido a los bonos y otros esfuerzos económicos del estado durante la emergencia sanitaria y que esta situación de contagios podría empeorar cuando se reinicien algunas actividades económicas o la próxima semana cuando acabe la cuarentena ¿Está evaluando ampliar la cuarentena? Sobre yo pediría al Ministro de Salud que responda a la primera parte sobre cómo se sectoriza los focos de contagio por lo que se llaman las zonas calientes de contagio para ver cómo se está atendiendo y respecto cómo se va a controlar esta estos contagios ¿No? Que dice periodista de el diario Ojo por favor El patrón de presentación de la enfermedad en el Perú es el de afectación de las los centros urbanos de todos los departamentos o regiones en general de las capitales y dentro de ellas la provincia más importante En el caso de Lima es en la que se lleva el 70% de todos los casos del Perú En el caso de Lima adicionalmente las provincias más afectadas son Lima el cercado de Lima San Martín de Porres San Juan de Ibiraflores San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador en ese orden Nosotros en aras de la transparencia vamos a ampliar la información por cada una de las provincias ya que hoy día se está haciendo de manera agregada para todo el país al igual que lo hemos hecho con la distribución de los equipos las camas de hospitalización las camas de unidad de cuidados intensivos y el mapa de distribución de los equipos de protección personal a través de la página de escenares Bien y efectivamente hoy día hemos podido apreciar en el informe que nos dio el personal profesional del Ministerio de Salud de que la evaluación tiene bastante detalle no solamente se tiene una evaluación de cuántos nuevos contagiados hay por ejemplo en Lima sino se tiene determinado dónde están principalmente ubicados porque una vez que se le toma la muestra se sabe cuál es su lugar donde viven y a través de este programa Te Cuido que tenemos también le hacemos un seguimiento a todos los positivos para evitar de que sigan contagiando entonces hay un control que hacemos entonces sabemos dónde viven los que dan positivo también hay otra forma indirecta de ver dónde se están dando los mayores contagios saben ustedes que las personas que tienen síntomas llaman al 113 y entonces hay un registro de dónde están llamando al 113 y entonces se ve que hay una coincidencia de qué distritos y de qué zonas de los distritos mayoritariamente llaman al 113 porque es de ahí donde están con síntomas y luego se verifica que en las pruebas son donde vive esta persona al inicio estaban ubicados en algunos distritos y en estos ya casi 50 días de estado de emergencia han pasado de distritos del sur de Lima más al centro estamos hablando como área geográfica toda la Lima metropolitana entonces sí se tiene ubicada y en función de eso es que estamos haciendo también esta intervención en mercados porque son ahí donde están los centros de mayor contagio entonces sí se está trabajando desde esa perspectiva y repito nuevamente la cantidad de positivos va a seguir aumentando vamos a tomar medidas como inicio de algunas actividades graduales y va a seguir aumentando porque no es que se corte de un día a otro el contagio eso es imposible aquí o en cualquier parte del mundo lo que se va evaluando es cómo se va dando el contagio es decir con cuál es la velocidad de propagación del contagio que eso es lo que ven los especialistas cada qué tiempo se duplica la cantidad de contagiados y lo repito una vez más al inicio era cada dos días a la mitad del estado de emergencia era cada cinco días se duplicaba la cantidad de contagiados hoy se está duplicando cada ocho días entonces quiere decir cada vez hay más contagiados claro que sí pero el número de donde se dobla la cantidad de contagiados es cada vez toma más días para darse entonces eso es lo que indica que ya la tendencia va hacia una curva horizontal hemos llegado al esperado para empezar a bajar no necesariamente estamos justo en esa etapa y eso es lo que tenemos que seguir trabajando entonces si se van a reiniciar algunas actividades van a tener que ser con sumo cuidado para que la curva no cambie esta perspectiva de declinación que se está viendo en función de los informes última pregunta diario el pueblo de Arequipa señor presidente su gobierno y el congreso han permitido que ex aportantes y aportantes a la AFP accedan a parte de sus fondos pero hay otro millones de peruanos que aportan a la ONP que también necesitan un porcentaje de sus recursos el gobierno evalúa esa posibilidad para ayudarlos a afrontar la emergencia por el COVID-19 por otra parte en caso de levantarse la cuarentena cómo se va a trabajar en regiones como Arequipa donde el número de contagiados va en aumento aquí el gobierno regional refiere que no se envían pruebas moleculares y que en Lima se han retenido los ventiladores que se compraron para Arequipa la institución acusa al MinSA de bloquear la entrega de equipos para esta región ¿qué pueden responder al respecto? Yo quisiera que la ministra de economía nos dé parte de la respuesta y también es reiterativo el hecho de los gobiernos regionales que piden una mayor cantidad de pruebas insumos estamos dándolo a todas las regiones obviamente de manera gradual y progresiva conforme van llegando las adquisiciones pero eso también podría acotar muy breve el ministro de salud pero por favor ministra de economía gracias presidente a mí me gustaría comentarle a los ciudadanos que hay dos características distintas en el sistema privado de pensiones respecto al sistema público en el sistema privado de pensiones tenemos lo que se llaman las cuentas individuales donde todos los aportes que hace una persona de cierta manera se guardan en una cuenta y en los últimos semanas lo que se ha permitido es una autorización para de cierta manera retirar esos recursos en el sistema público de pensiones que es la oficina nacional de pensiones se tiene un sistema de reparto que se basa de cierta manera en la solidaridad los aportantes actuales son los que pagan al día de hoy también las pensiones de los jubilados esta idea de cuentas individuales no existe sino es un gran sistema de solidaridad donde todos los flujos de dinero que aportamos mes a mes van para pagar las pensiones de los jubilados de ese mes incluso el nivel de aportes que hay no es lo suficiente lo que determina que año a año el tesoro público que es el impuesto de todos los peruanos tenga que poner al menos mil millones de soles para poder completar el pago a los jubilados ante esta imposibilidad dado que los recursos están destinados a pagar a los pensionistas actuales la apuesta del gobierno ha sido la universalización del bono a los hogares donde como ha explicado el presidente si quienes realmente los necesitan que son las personas que no están en la planilla van a acceder a este bono es decir este bono es la respuesta a todos esos hogares que por alguna razón están vulnerables no cuentan sin trabajo y es un esfuerzo de aproximadamente cuatro mil millones de soles entonces esos hogares que en este momento requieren recursos van a ser atendidos a través de este esfuerzo muy grande que es la universalización del bono por hogar si por favor el ministro de salud como hemos manifestado en otras oportunidades la distribución de los insumos se hace en función primordialmente de las necesidades las necesidades pueden ser ahora de mayor demanda como efectivamente lo son en el norte del país y en tiempos normales puede que estas zonas no hayan recibido la cantidad de insumos que ahora requieren es esa la razón por la cual movilizamos recursos de otros lugares hacia aquellos espacios donde se requieren con mayor urgencia así lo estamos haciendo en todo en todo el país realmente hemos movilizado camas UCI recursos humanos y específicamente con las pruebas de laboratorio además se suma otro elemento que son las poblaciones en riesgo los recursos que recibimos tenemos que distribuirlos entre profesionales y técnicos que trabajan en el equipo de salud la policía nacional del Perú fuerzas armadas los propios la propia población que está afectada directamente por la enfermedad y donde está circulando el virus donde lo hemos notado a la que se agrega población penal población que se encuentra en situación de albergue y ahora a la población que está migrando dentro del país que se suma a la población que regresaron del extranjero que suman 10 mil es un tablero muy dinámico en la cual tenemos que calibrar bien cómo se reparten esos recursos lo mismo pasa para los equipos en general nosotros hemos tomado como política el flexibilizar al máximo los trámites administrativos y trabas algunas para todos los insumos que requerimos me llama la atención que en Arequipa se sostenga que estamos poniendo trabas para la distribución de un equipo tan esencial como son las unidades de cuidados intensivos pero ciertamente voy a revisar si eso está pasando que es contrario a la política que hemos determinado muy bien muchas gracias son 5 medios de comunicación que han formulado sus preguntas les agradecemos a todos ellos porque precisamente nos permite ampliar los temas que nosotros disponemos para esta exposición este informe que damos con cierta frecuencia hacia todo el país de lo que como ejecutivo vamos planteando para enfrentar de la mejor manera esta esta enfermedad tan compleja solamente para concluir hacer recuerdo que hoy nos encontramos en el día 2 de mayo y el 2 de mayo nos recuerda precisamente el combate 2 de mayo el combate de hace 154 años y este combate nos dejó una lección de vida que bien podríamos aplicarla ahora en esa oportunidad fueron las fuerzas armadas como ocurre en épocas de guerra los que tuvieron que poner de sí para poder salir airosos y para poder resistir ante la fuerza enemiga pero no lo pudo hacer solo tuvo que tener el apoyo de nosotros los civiles tuvo que el pueblo ponerse al lado de las fuerzas armadas para poder resistir y el pueblo sin distingo absoluto de nada el pueblo profesionales obreros juntos de la mano para resistir y esa unidad es la que permitió resistir y tener los resultados que finalmente obtuvimos como país una demostración ha pasado más de 150 años y la elección sigue siendo la misma en momentos difíciles solo la unidad de todos los peruanos nos va a poder enfrentar y salir airosos de momentos complejos difíciles que la vida nos pone cada cierto tiempo a prueba esta no es una situación diferente el enemigo es un virus pero que combatirlo reclama de la unidad de todos los peruanos y estamos aquí juntos fuerzas armadas policía profesionales de la salud pero esta guerra la ganamos no solamente con una primera línea la ganamos con todo un ejército de ciudadanos conscientes de que con nuestra unidad vamos a salir airosos hagamos honor a los que lucharon hace más de 150 años en el combate del 2 de mayo y pongamos toda nuestra fuerza para también renovando ese compromiso salir airosos juntos todos los peruanos en este nuevo reto que tenemos como país muchas gracias gobierno del perú el perú primero